Buenas tardes, soy Sonia, soy Mami Caballa y os traigo una compra semanal. Os comenté la semana pasada que me había gastado bastante, me gasté 143 euros, una cosa así. Y ya os dije que esta semana probablemente no hiciera compra o hiciera una comprita bastante más pequeña. Entonces la compra que he hecho no es muy grande, en realidad hay muchas porquerías. Bueno, muchas porquerías. Cosas que no son comida. Y nada, ya os digo, es una compra bastante más pequeña porque con lo que compré la semana pasada ya tengo bastante para ir tirando lo que me queda de esta semana más la semanita que viene. Pero sí que me hacían falta algunas cosas y entonces digo, mira, pues voy a ir a comprar. He ido esta semana a Lidl, os voy a ir enseñando los productos. Y lo que voy a hacer es ir poniendo los precios por aquí arriba de los productos, ¿vale? Para que veáis si os parecen baratos, si os parecen caros. A ver, os voy enseñando tal y como va saliendo, ¿vale? Y lo que pasa es que he comprado helados y creo que los helados los he enseñado primero porque con el calor que hace, que está haciendo un calor horrible, vamos, horroroso. Yo creo que esto se me va a tener de aquí, pero en un momento. Ya acabo de venir, ¿eh? Mira, he comprado que están los formatos XXL, el Lidl, ¿vale? Estos tipos magno, almendrados, veis que vienen 8 almendrados, estos son de los grandes, no son de los pequeños. Os los voy a abrir porque como de todas maneras, para meterlo en el congelador no lo puedo meter la caja. ¿Vale? Con tamaño grande, vienen 8 y estaban a 2 euros y pico. Bueno, voy a poner aquí arriba el precio, ¿vale? Ahí. Pues de estos 8 venían en el pack XXL. Cuando ponéis las promociones estas de XXL están muy bien de precio las cosas. Otra promoción de XXL, en este caso son los minimix. Que veis que vienen 16, 4 de cada, 4 de estos de chocolate negro, 4 de chocolate blanco, 4 almendrados y 4 de chocolate normal. Estos que me gustan más porque no es lo mismo con el pelo grande que con el celo. ¡Uuuh! No me he quedado sin un helado. Acaba de reventar en el suelo, bueno, está cerrado pero estará roto. Que ya tengo 15 en vez de 16 puestos, ¿vale? 16. ¡Mamá, yo quiero beber ese helado, mira! ¿Tú quieres ver estos helados? ¿Qué los quieres ver? No, me gusta esto. Ya, pero tú ahora hay que meterlo en el congelador, ahora no se puede comer. ¡Mamá, yo lo quiero ver! Mira, ¿vale? Mira, lo he visto, madre. ¿Qué te parece? Me gusta este helado. ¿Te gusta? Me lo ha gustado que lo quiero ver también. Pero ahora no se come. Ya. Me va a dejar lo helado. Me va a no secar, dos, 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 dos. Esperad un momento que voy a quitar lo helado y ahora se viene. Bueno, también hemos comprado una tallinita de estas de chocolate. Todo light. Creo que estaba en un euro con el 29. Ya os digo que lo voy a poner aquí, que estoy acostumbrada a decir a los precios, pero esta vez lo voy a escribir. Y nada, de chocolate. ¿Qué os digo? Es que están muy buenos. Y encima con este calor, ¿se te apetece? Pues nada. Es lo que tienes, que vas a comprar con hambre. He ido, después de salir a trabajar, no había merendado y estas cosas se te meten por los ojos. Y si vas con el niño, más. Voy a meterlo en el congelador los helados. A ver cómo los meto. Porque el congelador lo tengo a lo peor. Y me he puesto a comprar helado, helado, helado. Y a ver dónde los meto. Ahora os digo. Voy a tener que sacar cosas del congelador, cocinarlas, que no sé cómo lo voy a hacer. Voy a hacer Tetris. A ver cuántos puntos gano. Bueno, pues los helados ya los he guardado. El problema. Que he tenido que sacar unos calamares que tenía congelada para hacer fideos. Así que mañana voy a tener que hacer fideos. Y he comprado pescado también. Por ahí que lo tengo que meter en el congelador. No sé. Bueno. Ahora... ¡Dios! Tengo más helados. Estos que no los he pagado yo. Estos se los ha comprado mi madre a los niños. Que son de estos... Que parecen como oreos. No sé cuánto valen. Porque ya os digo que no los he pagado yo. Que ha sido... Mi madre. Pero claro. Tienen que caber también en el congelador. ¡Qué desastre! Bueno. Ahora me la apayo. Más cosas que he comprado. Esto. Yogure. De trachatela. Ya sabéis que no pueden faltar en mi casa. Son los favoritos de mi peque. Y a mi mayor también le gustan. Y estaban más baratitos, ¿eh? A 1,39€. Que normalmente estaban a 1,50€ y tanto. La semana pasada creo que era 1,40€ y algo. 1,39€. No sé si les han me basado hasta el mismo precio. No sé. 1,39€. Esto sí que sé que ha sido 1,39€. Porque me ha parecido que estaba más barato. 1,39€. Flanes. De queso. ¿Vale? Como toda la semana. Yogures. De estos dúos. He comprado 4. De estos de bolita. Todavía tengo ahí de la semana pasada. Pero como va a ser para una semana más. Pues hemos cogido 4. Nata montada. Light. Que yo tengo delito. Ahora cojo la nata light. Es que como sabe cualquiera otra. Pues bueno. ¿Para qué meterme más caloría en el cuerpo? Light. ¿Por qué? Porque he comprado fresas. Que también estaba bien de precio. Hombre. No estaba barata barata. Pero bueno. Fresitas con nata fresquita. Nípero. Nípero. Medio kilo. Súper caro. Y ahora me he dado cuenta. De que están. Vamos. Para tirarlos por la ventana. Que yo vivo arriba de todo el piso. Para lanzarlos. Están feísimos. Así que como no nos lo comamos. Entre esta noche y mañana. Yo creo que poco vamos a poder aprovechar. No me he dado cuenta. Con los niños. He cogido una bandeja. Y. Y están reguleros. Me dañones de merluza. He cogido dos. ¿Por qué? Porque estaban en promoción. Ahora os pongo aquí el precio. ¿Vale? Entonces. Pues salía mejor coger dos. Por el precio que tenía. Y esto lo voy a hacer con el pisto. Que os lo voy a buscar. A ver si lo encuentro. Parte lo voy a utilizar para los fideos. Con los calamares. Y otra parte con el pisto. Que os dije de líder. ¿Vale? Está buenísimo. O sea. Hacéis el pescadito. Y luego le echáis el pisto. Y tenéis una comida o una cena. Que te mueres. Pero buenísimo. Buenísimo. ¿Vale? Acordaros lo que os dije de este pisto. Que dentro de que. No es un pisto que habéis hecho vosotros. Que es un pisto que ya viene elaborado. Pero bueno. En cuanto a ingredientes. Pues tampoco estaba mal. Mal. Hortaliza en proporción variable. Tomate. Calabacín. Pimiento. Cebolla. Azúcar. Aceite de girasol. Almidón. Acidulante. O sea. Que no tiene 843 ingredientes. Tendrá a lo mejor más azúcar. Claro. Que uno normal. Pero bueno. Es que está muy bueno. Con el pescado. Con malbóndiga. Con lo que queráis. Está muy bueno. Y os sacáis un apuro rápido. Morenazo. Esto a mí no me hace mucha gracia. Pero esta gente sí se lo come. Mi marido y los niños. Un regalito para mis pies. Son unas barritas. Que vienen 10 unidades de salmón. Y esto bueno. En cuanto a lo que se vuelve loco. Me ha enseñado bien. Misifú. Mira. Ya viene. Misifú. ¿Tú quieres localizar a Misifú? Enseñale algo de comida. Míralo. Aquí está. Mía unión. A ver si lo podemos ver. Míralo. ¿Eh? Ya lo tengo aquí. ¿Veis? Toma. Tómalo en mis zapatos. Toma, cariño. Mira. ¿Eh? 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 Ya lo lío, ¿eh? Toma, mi vida. Toma. Mira qué rico. Vamos a dar la mitad. En dos segundos se lo come. Le encanta. Y eso me gusta dárselo de vez en cuando. Cuando se porta bien y esas cosas, pues le damos un premio. Sí, todavía tengo aquí el carbón de la barbacoa. A la espera de bajar el puertillo. Ahí. Aunque creo que lo voy a tirar porque no voy a hacer más barbacoa en la casa. Así que ya aprendí la lección. Bacon. Mirad qué pedazos de paquetones de bacon. Y estaban también en promoción. Y como hace muchísimo tiempo que no comemos pasta con nata, a la carbonara, pues estaba súper bien. Digo, mira, uno para la pasta y otro por si hago panini. Porque yo muchas veces cuando me queda pan, cuando me sobra pan de un día para otro, para no tirarlo, hago panini casero. El pan con el... Mi sifu me está pidiendo más, está aquí de pie. Con... Ay. Con tomate, quesito de seda o cheddar o algo así. Le pongo un poquito de atún, un poquito de bacon o pechuguitas de pavo. Y salen unos panini buenísimos y así no tiraréis el pan. Es una forma de aprovechar también. Hoy digo, mira, hoy ya tengo para dos cosas. Vale. Mi sifu está aquí buscando el resto del palo. Se está volviendo loco. Toma, anda. Se lo voy a dar. Guau, guau, guau. Toma, guau, guau. Lomo, que también estaba en promoción. Además lo he cogido, veis que está... Sin cositas blancas. A nosotros nos gusta así. Muy baratito también, muy bien de precio. Manzana. Una bolsita de manzana. De estas chiquititas. Que a mí me gusta para llevármela al trabajo. Al niño también se las pelo y se las come muy bien. O una bolsita de manzana. Ya sabéis que fruta no me gusta comprar mucha, mucha. Porque... Aparte de que las tiendas de los barrios muchas veces más baratas. Que a nosotros aquí nos pasa. ¿Vale? Que aquí en Hadú, en la zona de Hadú, hay fruterías que están muy baratitas. Es que después las frutas se ponen malas. Muy rápido. Así que compro de poco en poco. Ya os digo, los níperos lo acabo de comprar y ya están malos. De supermercado aquí. Se me han puesto malos los níperos. Ay, más cosas. Yo no pensaba comprar tanto. Pero bueno. Tomate. Tres botecitos estos de tomate. De cartón. Ya os digo, por si hago panini. Esto es cosa que siempre me gusta tenerla. Por si un día voy más de tiempo y tengo que hacer rojo con tomate o algo rápido. Pues esto es que siempre se tiene ahí en la despensa. Y esto creo que es novedad. Yo nunca lo había visto. De tal manera hace tiempo que no compro nata. Pero, a ver. Nata para cocinar. Pero no la típica que tiene que siempre es roja. Sino nata ligera para cocinar. Pero textura espesa. Porque cuando yo compraba la otra sí que es cierto que era muy líquida. La de Mercadona sí que espesa más. Pero la del Lidl. La roja es líquida. Entonces mi marido me decía. Pues no sé qué. Porque es muy líquida. Y es verdad. Entonces compraba la Presidente o compraba otro tipo de marca en otro lado. Pero es que hoy la he visto y digo. Esta me parece a mí nueva. ¿Ve? Textura espesa. Estaba la normal. Y esta. Y de esta quedaba nada que esto. Y otro. Han volado. Y me la voy a llevar y la pruebo. Lo que no había era de los paquetitos grandes. Me he tenido que traer pas de tres. Batido de chocolate. Esto igual siempre me gusta tenerlo. Además ahora empieza el tiempo de salir. De llevarlos al parque. Que aquí en Ceután está cerrado durante muchos meses y han abierto. O a la playa. Te lo llevo a la neverita. A tenerlos también. Aceituna. De esta rellena de anchoa. Además con la... Con lo del Lidl. La aplicación tenía entre un 20%. Ahora os pongo aquí el precio también. Pero salían más económicas. Esto es una de las cosas por las que sabéis que voy a Lidl. La salsa César. La he probado de muchos sitios. De marcas más caras. De... No. Ah, mira que me gusta esta. Es que está buenísima. Mira que yo soy rara para estas cosas. Pero esta salsa César. Es que hagas la ensalada. Que hagas la ensalada. Que le echan un poquito. Y está buenísima. Buenísima. Y esto... Bueno, esto dura, eh. Esto no se echa en una ensalada a tortarlo. Esto dura... Para... Cinco ensalas por lo menos. No me vayáis a echar a tortarlo. Bananas. Las he comprado así de verde por lo mismo, ¿vale? Porque hoy están verdes y mañana están amarillas tirando a negra. Vamos. Es que están verdes y ya están pochillas por aquí. No me ha hecho mucha gracia hoy la fruta. No sé. Espagueti. Un kilo de espagueti. Hoy no lo he comprado integrales. Hoy he cogido de esto. Digo, mira, si lo que tengo nata, ¿para qué lo voy a comprar integrales? Pues de esto que valen más barato. Agüita. Han un par de estos de seis. Que se supone que es eso también. Para la playa, para lo que sea. Pero ya me ha abierto el niño uno y la niña otro. Así que nada. De todas maneras, tengo yo ahí botellitas de este tipo. ¿Veis? Metálica y cosas de estas. Que se las relleno cuando nos vamos a los sitios. Porque si no, es que no gano para botellas de estas. Aparte de que yo las reciclo. Yo reciclo todos los plásticos. Pero me da mucho coraje. Bebe 20 botellitas de esta abierta por la casa. Ah, he comprado también un par de seis botellas de agua de un litro y medio. De la marca de Lidl. Que estaba a 18 céntimos cada botella. A mí estaba muy bien de precio. Lo que pasa es que la tengo en el coche. Porque ya no podía con más bolsas. Y ahora ya mi Mario se las sube. Una ensalada César. De estas que ya vienen preparadas. ¿Vale? Pues lo mismo. Un día que no tengo ganas de hacer la cena. O cualquier cosa rápida. Esto lo abrimos. Y tenemos aquí una ensalada. O para la playa también. Te lo puedes llevar la neverita. Que ya son cosas que en verano me gusta tenerlas. Ensalada variada. ¿Vale? Escarola lisa. Escarola rizada. Y radicchio. Tengo ahí una lechuga iceberg casi entera. Que compré el otro día. Así que de esta. A mi Mario no le gusta. Pero a mí sí. Así que esto. Esto con la salsa César. Vamos a ir. Huevos. Que me quedan cuatro huevos en la nevera. Huevos. Que creo que hay uno. Que ha reventado. No. Pues parecido. No sé. Doce huevos de la clase M. Y lo he comprado del primero que pilla. Me da igual a la M que era L. ¿De gallinas? Sí, sí hay un huevo roto. Me está chorreando. De gallinas criadas en el suelo. Mira. Pues doce no. He comprado once. Uno roto. Me voy a poner por aquí. Nada. O sea, al subir las bolsas. El niño que también quiere que lo suba. Yo es que en mi piso no tengo ascensor. Yo tengo que subir hasta el quinto con la bolsa a cuesta. ¿Vale? Yo vivo en un quinto sin ascensor. Entonces, eso. Y en mitad de la escalera el niño llorando. Súbeme mamá porque tengo sueño. La bolsa en medio de la escalera. Niño para arriba. Pues normal que me haya reventado un huevo. Panecitos de estos chiquititos. He comprado cinco. Estaban a ocho céntimos cada uno. O cinco, cuarenta céntimos. ¿Vale? ¿Por qué los he comprado? Pues la verdad es que no lo sé. Ah, sí. Sí, sí. Lo sé por qué los he comprado. Porque el niño me ha dicho, ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? Y ha metido la mano. Y ya pues como había tocado uno, pues digo, ya me lo llevo. No lo voy a dejar ahí tocado. Entonces, como estaba en promoción, cinco a cuarenta céntimos. Y bueno, pues me lo llevo así chiquitito. Y para mini hamburguesita. O para rellenarlo de pechuguita de pavo. Hacerlo así variado. Para mi Mario y para mi. Pues mira. Ahí está. Al congelado. Un gel de ducha de estos cien, cero por ciento. Piel suave y cuidada. ¿Vale? De estos que no tienen parabenos ni nada de esto. Huele muy bien. Es que con la mascarilla no... No me acordaba ni cómo olía. Porque como cada vez me trae algo, uno que pillo. No me importa. Salen muy buenos los gelos. Y bueno, estos de cien de anticapas. Que también están muy bien. ¿Qué más? Madre mía, qué de cosa he comprado. Y os he dicho que era una mini compra. Y llevo aquí media hora, por lo menos. Esto. Cien sum. ¿Vale? Hidratante bifásico spray solar. 50 más. Protección muy alta. Esto. Es que se mueve, ¿vale? Porque trae un aceite y crema. Y huele. Huele a calimentar. Huele súper bien. Es como aceitito, pero eso. 50 más. ¿Vale? Os dice el spray solar. Aporta sensación refrescante. Agradable. No pegajosa. Enriquecida con glicelina para hidratar la piel. Tiene protección frente a la radiación UVA. UVB. Y es resistente al agua. Esto. Yo es que lo estaba esperando. Porque la vez anterior que fui. Que compré crema. No estaba. Y el otro día. Una chavalilla. Una mujer que hay en la autoescuela. Cristina. Me dijo. Sonia, me he comprado el bifásico en el Lidl. No sé qué. Que me han dicho que es muy bueno. Y digo. Ay, sí. Digo. Pues yo lo quería. Y entonces me lo dijo y he ido. Y lo he cogido. ¿Vale? Tengo crema de protección también. Os vayáis a echar solo el aceite. Una cosa. A ver. Gel facial invisible. Ya sabéis que según la Ocu. Las cremas de Lidl son de las mejores. ¿Vale? Yo siempre he utilizado estas cremas. Me gustan más que las de Mercadona. No estoy diciendo que las de Mercadona sean malas. Pero es que a mí me gustan mucho estas. Y es para la cara. Resistente al agua. Rápida absorción. ¿Vale? Y ahí está. Para la cara. Limonadas. Que estas están buenísimas. Fresquitas. De estas. ¿Vale? Bebida refrescante. Con zumo de fruta. Agua. Zumo de limón. Azúcar. Vitamina C. Esto se mueve. Y está buenísimo. Pero fresquito. ¿Vale? Los he cogido porque... En Lidl no están siempre. Están algunas veces. Yo la primera vez que lo compré lo probé en Lidl. Pero luego ya lo vi en Mercadona. En Mercadona creo que vale un euro. Y hoy lo he visto otra vez Lidl. Y estaban a 75 céntimos. Entonces me he traído dos. A meterlo en la neverita. Y un zumo de melocotón de estos para mi marido. ¿Vale? De melocotón y uva. ¿Qué más? ¿Vale? Pan. De estos de... Pan de bocadillo. Es que se me ha roto la bolsa. Hay una bolsa rota. Bueno, pues he cogido seis. Porque estaban los seis. Mira mis chicos, ¿eh? Que sacó mi media barra de pan. No me he dicho yo que quería pan. Pues al final una de estas, mira. La mitad. Pues barritas de estas de bocadillo. Además están súper crujientes. Ya sabéis lo que yo hago siempre. Las abro y las congelo. Para preparar las congeladas. Para la niña. Para el cole. Porque el otro día me dijo. Como está saliendo a las tres de la tarde. Y ella desayuna. En casa de su abuela yo le llevo el desayuno. Y ella cuando yo la dejo a las diez desayuna. Entonces está hasta las tres y pico sin comer. Entonces los bollitos del Mercadona. Que a mí me encantan. Ya creo que tengo uno por aquí. Porque los sí. Porque esta mañana los saqué. Y me sobró uno de los que saqué. Porque saqué demás. Que quedaba este suelto. Entonces ella dice. Que con esto se queda con hambre. Es verdad que esto. En dos bocados se lo come. Entonces no le voy a dar esto entero. ¿Vale? Pero. Sí que le voy a hacer un bocadillito más grande. Le quitaré los piquitos. Que a ella no le gusta. Y eso. Y le haré un bocadillo un poquito más grande. Pues esto he comprado seis. Porque los seis estaban a un euro. Y me queda. A ver por aquí. Un mega rollo. ¿Vale? De estos absorbentes. De doble capa. Trescientos setenta y cinco servicios. Pues ahí está. ¿Vale? Yo de los chicos no compro. A mí me sale más a cuenta esto. Esto lo usamos de servilletas. De rollo de cocina. De todo. Un pollo. Que el pollo estaba al treinta por ciento. ¿Vale? Un pollito. Que lo voy a preparar para hacerle para mañana al horno. Por si nos vamos a la playa. Pues cuando venga ya tengo la comida hecha. Lo voy a poner con patatitas al horno. Debajo. Y con cebollita. Pimientito. Lo voy a dejar medio hecho. Para mañana no más que tenéis lo que he terminado de hacer. Salía cuatro sesenta. Pero con el treinta por ciento. Estaba a tres veintidós. Pues. Esa ha sido la compra de hoy. Os voy a enseñar el ticket. Si lo encuentro por algún lado. Esperadme que voy a buscarlo. Aquí lo tengo. El total ha sido. Ahí lo tenéis. No sé si se ve bien. A ver si lo enfoca bien la cámara. Sesenta y tres con cero nueve. La verdad que para lo que llevo. Contando con que llevo las cremas y todo. No me pareció caro. Porque no solamente llevo comida. Sesenta y tres con cero nueve. ¿Vale? Ya sabéis que el presupuesto. A ver si os puedo hacer un vídeo de eso. Pero es que no me da. No me da la vida a más. El presupuesto que yo intento tener mensual. En compra. En supermercado. En tienda. O sea. Lo que es alimentación. Y lo que no es alimentación. O sea. El de baño. Limpieza. Son quinientos euros. ¿Vale? Con lo que compré la semana pasada. Y la anterior. Llevaba como unos. Ciento. Doscientos. Espera. De ciento cuarenta y tanto. Que fue de una semana. Y ciento y pico de otra. Como unos doscientos cincuenta. Más lo que he ido comprando en tres semanas. Que yo tengo en un sobre los quinientos euros aparte. ¿Vale? Para la comida. Como unos doscientos setenta. Más los sesenta y tres de estos. Son tres treinta. Vamos a ponerle tres treinta y cinco. Porque han sido sesenta y tres. Tres treinta y cinco. Entonces. Contando con que estamos a catorce. Que quedan como unas dos semanas para terminar el mes. ¿Vale? Pues llevo tres treinta y cinco. Tengo ciento sesenta y cinco euros más. Pero ciento sesenta y cinco euros más. Contando con que ya tengo aquí. No que tengo que comprar catorce. Ya voy a ir a comprar por lo menos. Pues el día. Veintiuno. Una cosa así. Que ya será para la última semana. Poco más del mes. Entonces yo creo que voy bien. ¿Vale? Me voy a mantener dentro del presupuesto este mes. El año. Hoy el año pasado. El mes pasado me quedé justo. Pero justo. Creo que me sobró unas céntimos. Y este mes vamos a ver. ¿Vale? De todas maneras que ya os digo. He comprado. Cremas para la playa. Compré varias cosas que claro. Que suben el precio. Pero bueno. Voy a intentar no pasarme. Espero que os haya gustado la compra. Dejarme en comentarios. Pero si queréis. Pues si hacéis compras parecidas. Qué productos habéis comprado. Que os hayan gustado. Que no. Si os gusta más un supermercado. O otro. Lo que sea. ¿Vale? Todos los comentarios. Ya sabéis que son bienvenidos. Y que los leo todos. ¿Vale? Todo lo que me ponéis. Ya sea por Instagram. Por si me mandáis un privado. Por el correo. Por aquí. Lo miro. Y acordaros. ¿Vale? Que estoy recopilando preguntas. Para hacer un pregunta y respuesta. Ya tengo por ahí algunas preguntas. Y algunas son muy buenas. Y que si queréis mandarme algunas. Ya sabéis. O en comentarios. O en Instagram. O por privado. O por donde queráis. ¿Vale? Me decís. Mira Sonia. Pues me gustaría que me diera esto. Lo otro. Y nada. Que muchas gracias por estar ahí. No. 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 Bueno, aunque parezca que no He conseguido meter las cosas en el congelado A presión No sé cómo lo voy a abrir Pero lo he conseguido Lo único que he tenido que dejar fuera Han sido los calamarios Os lo voy a enseñar Mira, es que no vamos a tener congelado ¿Veis? Coliflor Esto de bacalao Aquí tengo caldo congelado Aquí Boquerones Esto es carne picada Que la tengo separada en bolsita También Por aquí patatas de estas tipo bravas Ya os he dicho No sé si te tengo comida Vamos Hay este pimiento Aquí los helados de la peque Quiero comer helado Quiero comer helado No, no quiere comer helado Sí, me quiero El pan del cole por aquí El pescado Pimiento Que he cortado más para congelar ¿Qué más tengo aquí? Ah, menestra de verdura Por aquí abajo la comida de mi marido De los pescaditos Aquí tengo guisantes Y aquí están ¿Veis? Más pescado Este que he comprado Dos bollitos de estos que me quedan Heladito De estos que compré Empanadillas Estos que son judías verdes Y por aquí debajo de los helados Creo que tengo algo también de carne Pues estar congelado Me ha gustado trabajo Pero bueno Bajará pronto Bajará pronto Y ya está Voy a terminar de guardar lo que me queda Y me voy a poner a recoger Porque Está la casa Que da miedo Da miedo Así que ya mismo grabaré una rutina de limpieza Pero De la buena Y ya está